¿Cómo estuvo la ceremonia? Muy emotiva, la verdad, yo estuve muy emocionado, lagrimeamos varias veces. Si llevamos dos o tres días que no paramos de llorar, pero de felicidad, está bueno eso. Porque aparte, ella lo vio en internet de una forma muy original de hacer la ceremonia que era el altar en el medio y toda la gente en semicírculo. Entonces no estábamos de espalda a la gente y la gente de espalda. Entonces veíamos todo el tiempo la cara de nuestro de seres queridos. Todos nos veían y nosotros veíamos a todos. Y entonces como era tan emotivo de repente levantar la vista y ver a tus amigos, a tus familiares, también moqueando, emocionados, fue fuerte, fue un gran gusto. ¿Denise leyó algo? Denise leyó una lectura que obviamente no la terminó, le costó terminarla por el llanto, sí, sí, sí. Bueno, después amigos míos personales, familiares, hermanos de ella, mi hermana, mis sobrinos también leyeron intenciones, estuvo muy, muy lindo. ¿Luna de miel? Nos vamos el viernes que viene, si Dios quiera, a Nueva York. Ya tenemos los pasajes, nos vamos seis días. ¿El nene también va? No, luna de miel, dijimos. No, el nene se queda con mi familia. A mí me está costando dejarlo. Sí, nos va a costar. No, me está costando. Vino Marcelo, viene, se sabe. No tengo idea. No, no, no tengo idea. Está invitado, obviamente. Sí, algo para la apendicitis. Claro, sí, no, por la digestión, por eso. No, no, no tengo idea. La verdad es que eso lo maneja, no, la maneja la wedding planning. Para mí, todos los invitados son todos importantes e iguales, incluso Marcelo. Así que, si tuvo un requerimiento de cosas, como ha pasado que tenemos algunos celíacos y algunos vegetarianos, lo ha hecho saber. Así que, si él avisó si venía o no, no estoy al tanto. ¿Me llamó Marcelo? ¿Se comunicó con vos? Sí, hablábamos, hablábamos. Me dio suerte, obviamente. Sí, 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 claro. ¿Qué le regalaron? Bueno, hicimos, de acuerdo a su pedido, una transacción bancaria. ¿Viene él, o sea, Marcelo, Hugo Tinelli? No sé. ¿La idea ha sido a los casamientos, a las fiestas o no tanto? No tanto, por lo que yo creo, pero no sé lo que habrá quedado con José, no sé. ¿Vas a hacer humor el año que viene con Marcelo? Estamos ahí hablando en esta semana y no sabía nada de gran cuñado, así que me acabo de enterar. ¿Cómo es Listorti como amigo, como persona? Es un gran tipo, una gran persona, sí, una persona que da gusto tener como amigo. ¿Vendrá Tinelli hoy? No tengo idea, se sentía mal, ¿no? Claro. Bueno, no sé, ¿no vino todavía? No vino, no llego, no llego. Ah, no, yo si no viene Tinelli, entonces me voy yo. ¿Viste parte de perdido San Lorenzo? No, claro, debe estar en la cancha, ¿no? Supuestamente. ¿Vieron muy jóvenes todos, hace más de 20 años, antes que esté Ideas? La verdad que eso nos une a una gran amistad y somos un equipo que cuando tiene posibilidades de juntarse, como en un casamiento o de vez en cuando vernos, disfrutamos mucho porque recordamos mucho todo lo que pasamos. Ayer fuiste el lapidario. Ah, con el Twitter de Tinelli. Tengan humor, tengan humor. ¿Parcero lo tiene? ¿Cómo? Si no, no podría hacer ese programa. Hay un menú especial. ¿Vino? No, no vino, no vino. No podría hacer ese programa si no tuviera... ¿Por qué no va a los casamientos o eso? ¿Por qué opaca la fiesta? Yo sé para abajo, yo sé para abajo. Ha ido al Depacho, yo me acuerdo. Depacho. No, ha ido al Depacho cuando se fue al Depacho, no, pero sé que Depacho es muy amigo. Depacho es muy amigo, pero yo no sabía que desllamarse y descortarse la vida, una penuria, todo eso. Él es amigo de los amigos, al que le paga un sueldo no es amigo, es empleado, me parece. Bueno, nada, puede ser amigo igual y laburan juntos. ¿Qué fue lo que dijo en Twitter Granados de Tinelli? Dijo, una buena excusa para irse con tres días con la mirita a Italia, dos puntos, apendicitis. Un amigo, a mí me cae bien Granados. A Granados no lo quiere mucha gente, a mí me parece... Y aparte es gracioso cuando él habla del buen humor de los demás. Hay que tener humor. Ah, y hablando de humor, hablando de humor. Esa es la nueva novia de Freddy Villarreal. Muy linda, muy bien, Freddy. Siempre, siempre estuvo acompañado de buenas mujeres. Hablando de humor, parece que Tinelli bajó una directiva para que no se hable del partido Boca-San Lorenzo esta noche. O sea, él gasta la Ride Clay y no quiere que la Ride Clay lo haga. ¿Y Boca-San Lorenzo no jugaron el sábado? Jugaron el sábado, tres a uno salió Boca y apareció la semana previa una imitación de Falcioni. Sí, que fue buenísimo. Sí, muy bueno. Fue buena. Bueno, vamos a Denise y a Yudica. Ella cuenta que ambos renunciaron, Listorti y ella, a Ideas del Sur. Y Yudica también habla de Marcelo Tinelli porque no fue a la fiesta al casamiento de Listorti y Mónica. ¿Qué esperás en esta fiesta? Digo, tenés una buena relación con él, una amistad. Y muchas lágrimas esperan esta fiesta. Yo vine a hacer este amor y eran lentejas. Lentejas, él nos decía siempre, ustedes van muy rápido a Martín y a mí. No, ellos fueron lento. Llegó el día, se casaron. Re emocionada, chicos. Bueno, preguntas obligadas. ¿Viene Marcelo Gottinelli? Me parece que no, no sé. Pero me parece que no. ¿Por qué? Porque no confirmó que venía. Tampoco confirmó que no venía, creo, tengo entendido, no sé. ¿Qué hay de cierto que renunciaste y Listorti también cuando se termine esta temporada 2012 para el 2013? Él también y por separado y en días distintos y por razones distintas. Así que, qué sé yo, me parece que está bien, que fueron muchos años, que está bien. ¿Qué tuviera José? ¿Una amistad que forjaron no hace tanto tiempo? Tres años trabajando todos los días. La verdad que pasamos muchas más horas juntos que con nuestras familias a veces. Fue muy generoso, siempre fue muy generoso conmigo desde que entré. ¿Cómo la llevan este tema de la rivalidad? Yo no tengo, no, no, es un juego que hizo José María. Soy el 2 de Ideas una vez y es un juego, es un chiste. Y uno ve también por ahí que el año que viene vas a conducir un programa en el año que estaba él, que él se le termina el contrato, va, renuncia a fin de año. Digo, también la rivalidad es como que se ve. ¿Cosa es José María? Sí, dice que... No, tiene muchas cosas para hacer José María. Pero dijo Denis que iban a renunciar. No, Denis sí, yo sé. ¿Pero crees que José María también pensaba? No sé, hasta que no lo vea, no, no, yo no... Hay formatos comprados para José María muy buenos, José María es un gran conductor de entretenimiento. Y el año que viene que se viene el humor, por ejemplo, parece que Marcelo dijo en una entrevista radial que vuelve gran cuñado parece, que vuelve el humor. ¿Te gustaría de vuelta ponerte la máscara o tener problemas? A mí todas las alternativas de la industria me gustan.